Presentamos Vicuña al Día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vicuña al Día Esta conversación súper, súper necesaria Con la primera autoridad comunal, el alcalde de la comuna de Vicuña Don Rafael Vera Castillo ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, muy contento, con muchas cosas que contar Con poco tiempo, se está en la tele Sí, es poco tiempo aquí A un programa chiquitito Y ya nos colocaron el tiempo ahí ya Y ya se nos ha pasado algunos segundos Alcalde, hoy día ya tenemos coronación recta final De lo que es el Carnaval El Quino De estas cerca de 40 actividades que había en distintos sectores Perdón, 40 días de actividades en distintos sectores Porque hubo hartas más Porque había días que se realizaban actividades de manera paralela En distintos puntos No sé si nos da para hacer un balance de lo que va Hoy día se coronan las reinas Sí, yo creo que un Carnaval El Quino es diferente Un Carnaval El Quino inclusivo Un Carnaval El Quino inclusivo Un Carnaval El Quino muy parejo en relación a la elección de la candidata reina Yo creo que le va a ser difícil al jurado tomar una determinación Hoy día va a tener que entregar la decisión y arrancarse Así es, nunca está de acuerdo Nunca está de acuerdo la gente Siempre soy el culpable Bueno, ahí hay un jurado Pero también hay que aclararlo, alcalde Usted no tiene nada que ver con la elección de la reina Porque hay un jurado que... Pero la gente lo sabe Pero igual... Igual el alcalde es culpable Absolutamente Cuando la Carina Aires, por ejemplo, salió electa La verdad es que me acuerdo Había una disputa con todas Pero en particular se hablaba de las dos favoritas La Romina y Carina Y del sector de la barra La Carina le hicieron pedazo No un día No hasta el día de hoy día Yo creo que no me quieren Y la verdad es que... Bueno Es verdad La Romina era muy linda Pero Carina ha ganado todos los certamen de belleza O al menos ha salido segunda Fue a mi Chile A nivel nacional y salió segunda Ganó un festival El clomeo de belleza de La Serena Es rostro de una... De una crema O sea, la verdad En el mall aparece su fotografía Creo que es una gigantografía de 6 por 9 O sea, la verdad es que No pudimos escoger mejor ese día Pero la verdad es que las críticas fueron brutales Así que no esperamos otra cosa Sabemos lo que va a ocurrir Pero como tú decías Ya hemos jurado Que no estén vinculados con la comuna Jurado de que Que no tenga ni amigos ni familiares Idealmente con la comuna Y eso nos da la tranquilidad Que estamos haciendo lo correcto Y hay gente que sabe lo que está haciendo Bueno, felicitar a cada una De las candidatas alcalde O sea, cada una se esforzó Fueron evolucionando en el tiempo Increíblemente El día 14 El día de los enamorados La verdad es que Estuvo impresionante Una chica cantó La otra es standard comedy Las otras bailaron La verdad Pero cada una de ellas se superó Estuvo fantástica en lo que hizo Así que Se cumplió el objetivo El objetivo claramente Era que ellas crecieran Como personas Que ellas efectivamente A partir de esta experiencia Fueron otras personas Las que terminaban Este certamen de belleza Y así lo ha sido Claramente Y ojalá cumplan Con lo que dijeron En el inicio Nosotros tuvimos la posibilidad De entrevistarles en el inicio No de que ellas esperaban Ser todas amigas Hasta el día de la elección Ojalá sea así Hoy día Más bien Más bien Más bien Más bien Alcalde el 14 Usted algo dijo Al romanticismo Se tomó además La plaza Con Daniel Guerrero El doble también De Marco Antonio Solís Bonita jornada también Alcalde Bonito día Nos enamorados La verdad es que Como todos los años Creo que estuvimos a la altura De los años anteriores En términos de un show de calidad Daniel Guerrero Un cantante archi conocido Un cantante que lo vinculamos Al grupo La Sociedad Pero que efectivamente Ha hecho su carrera en paralelo Un cantante que Bueno Es compositor Es productor artístico La verdad es que Tiene muchas facetas Muchas cualidades Y la verdad es que Encantó Y deleitó Especialmente a las mujeres Hay que reconocerlo A las mujeres que estaban En la plaza Que ya cuando En los últimos temas Se pararon a tocarlo A besarlo A sacarle fotografía La verdad es que Tenía Extasiada A muchas mujeres Vicuñenses Que recuerdan En Daniel Guerrero Un cantante aún vigente Pero que en la década Del 90 y el 2000 La verdad es que Aparecía en todas Las radios chilenas Así que Uno de los mejores exponentes Del romanticismo chileno Estuvo La noche del jueves Acá con nuestros vecinos Alcalde Hoy día es la coronación Pero también hay un show Espectacular para que la gente Se acerque a la plaza Siga ocupando este espacio público Que se ha recuperado Para todas las actividades Del carnaval elquino Y al parecer La comunidad también Ha respondido alcalde Así es pues Lo único que no han respondido Los árboles Vamos a conversar también De eso La verdad es que Estamos muy muy contentos El show de esta noche Es de primer nivel Luis Jara Un cantante nacional Que inclusive Para potenciar su carrera Como artista Ha dejado La televisión Y se va Se está dedicando Exclusivamente al canto Luis Jara Un cantante Que hace muchos años Que queremos traer No es fácil Traer un cantante Como Luis Jara Un cantante Que efectivamente Tiene Tiene solicitudes Es un cantante difícil Si alguien lo quisiera Señalar en términos De las solicitudes técnicas Era algo similar Como cuando Estábamos con Miriam Hernández Todos nos decían Una es traer a Miriam Hernández Pero otra es Efectivamente Responder a todas Las exigencias técnicas Que tiene Miriam Hernández Luis Jara También está a un nivel Muy alto Al igual que ella Y son cantantes Muy exigentes Pero nosotros Queríamos tenerlo acá Y lo tenemos El día de hoy día Luis Jara Va a encantar A todas A todas las mujeres De viguña Pero también a los varones Porque su música Es transversal Yo no sabía Y lo supe el día De los enamorados Que el tema mañana Es de Daniel Guerrero Que él fue El compositor Y se lo entregó A Luis Jara La verdad Nunca lo cantó él En definitiva Siempre se lo pasó A Luis Jara Y debe ser Uno de los temas Más hermosos Que tiene Luis Jara Y claramente Hoy día Lo vamos a escuchar No por la voz De Daniel Guerrero Como ocurrió el jueves Sino con esa voz Que nosotros Lo conocimos En todas las radios Que nos deleitó Y nos enamoró Como fue ese tema Y los demás Que tiene De harto más Tiene una trayectoria De muchos años Luis Jara Con muchas canciones Conocidas Va a tener un show Espectacular Sin duda Y un largo show Para terminar Esta coronación De las reinas Con el carnaval Que no, porque carnaval No termina hoy día No, pues no termina hoy día Pero comentar también De que va a haber Un artista internacional Un artista peruano Se dice La nueva Miriam Hernández De Latinoamérica Ella está Hace poco Saliendo delante Pero los discos Las empresas discográficas Ya la tienen De tal vez Una de las promesas Más importantes De la música mundial Por lo menos Latinoamericana Y por esas cosas De la vida Logramos dar con ella Y traerla acá No me preguntes Cómo Pero la verdad Que esto es increíble Porque si el día de mañana Las empresas discográficas Tienen la razón Y efectivamente Ella es Una de las cantantes Más importantes De Latinoamérica Podemos decir Que la tuvimos aquí en Vicuña De hecho Un tema de una comedia Del camionero O algo así El tema central Es de ella Y tiene varios temas De varias comedias La gente cuando la escuche Va a saber De lo que estamos hablando Así que Una sorpresa internacional De primer nivel Y además Después queda el baile Sí Bueno Tenemos el miércoles Tenemos la noche De la música ranchera El día sábado Tenemos algo Que es tradicional Para nosotros Que es el baile Ese baile Que durante muchos años Durante muchos años Fue pagado Y día es gratuito Desabierto A toda la comunidad Vuelve a la plaza Cuestión que la gente No había pedido Durante dos años No pudimos Porque estaba en remodelación La plaza Después Durante dos años Dijimos cuidemos la plaza El pasto Los están recién colocados Hay árboles nuevos Pero ya la plaza Se afianzó Sabemos del cariño Que la gente La tiene a su líder A su casa Como es la plaza Así que sabemos Que la va a cuidar No tenemos mayores dudas Sobre eso Y me imagino Que el turista Que disfrute esto A poco viene a destruir No obstante Nosotros ya hemos coordinado Las acciones Con las policías necesarias Pero va a ser una fiesta A toda La del día Sábado Y el 23 Y lo único que decirle A la gente Que lo pase bien Que lo pase en familia Que disfrute Para el día domingo Realizar la vendimia Y el coso Que es tan natural De nuestra comuna Y también va a ser en la plaza Alcalde Bueno Lo comenzamos al principio El día jueves Se dio uno de los árboles Se dio uno de los árboles Que está ahí En la plaza Un añoso árbol Que cayó Y generó Alguna Alguna preocupación Alcalde ¿Qué es lo que se está haciendo? Había pasado Un par de semanas En el sector De los pimientos También Donde había Se dio un árbol Que son cosas naturales Poco previstas A lo mejor De que sucedan Este tipo De situaciones ¿Qué es lo que está Generando desde el municipio Para poder controlar De que esto no vuelva a suceder Alcalde? A ver La verdad es que Nosotros Ya habíamos analizado Una cantidad de árboles Que estaban secos Porque estaban enfermos Y efectivamente Se había tomado La determinación de sacar Se habían sacado Algunos en Sargenta Aldea Tres en la plaza Me da la impresión Que en la plaza Todavía nos faltan dos más Pero lo hemos ido sacando Con cuidado Y la verdad Sobre estos árboles No teníamos mayor preocupación Porque lo veíamos Árboles verdes Árboles en perfectas condiciones Pero bueno Al caerse este árbol Que afortunadamente Este no era uno de los secos No, no, no Absolutamente verde Un pimiento Hermoso, grande Y la verdad Que fue impresionante Verlo caer Afortunadamente No le hizo daño a nadie Solamente el susto De aquellos que estaban más cerca Una vecina Que queremos mucho María Cecilia Ramos Que estaba con su hijo Que quedó muy afectada Pero después Bueno Con la alegría De ver a sus hijos Viernes Se le pasó Y la verdad Que bueno Eran árboles Que no estaban Bajo mucha preocupación Y quiero decirlo Con mucha honestidad Hoy día Claramente Hemos tomado la determinación De analizar Todos estos árboles Vamos a hacer una calicata Para medir la profundidad De las raíces ¿Qué es lo que ocurre? Lo dicen los técnicos Cuando se instalaron Estos árboles Por ejemplo Los pimientos En la plaza Tal vez No fue una buena decisión Porque son árboles De cortas raíces Y son árboles Más que el tema De las raíces Son de poca agua Entonces En la plaza Tiene que haber agua Porque está el césped O sea No se mantiene El césped El césped mantiene humedad Y eso Va minando Las posibilidades De desarrollo De la De como se llama De raíces Y se va pudriendo Por debajo Entonces Ahora vamos a tener que hacer Una calicata A todos los árboles Que veamos Que son más grandes En nuestra plaza Y en nuestra comuna Para ver En qué condiciones están Porque efectivamente Si hay más árboles En estas condiciones Va a ser tremendamente Dura la decisión Pero aún hay que sacarlo La seguridad de la gente Es lo más importante Es como la decisión Que tomamos En sacar árboles secos Alguien va a decir Van a destruir la plaza No pretendemos sacar Ninguno más Pero si fuese necesario Sacar uno más Sería necesario La seguridad De los vecinos Siempre está por delante Si, si Porque un árbol Puede generar Hubo fortuna Hubo No sé Algo que Que impidió De que esto Provocara algún daño Pero Diosito nos ayuda siempre Sin lugar a duda Y fíjate que También resaltar algo La rápida llegada De carabineros Y de bomberos Muy rápida Y de los funcionarios Municipales La gente no podía creer Nada en turistas Y cuando Nos vieron ahí Bueno Sacando el árbol No podían creer Que en Cuánto En 40 minutos Y gran parte Dejamos el tronco La parte más Gruesa Pero gran parte Del árbol Ya se había sacado Y se había despejado Había Desde el piso Había un halógeno Que estaba iluminando Justamente Una de las obras De museos Que afortunadamente No se dañó Y la verdad Que estaba en buenas condiciones Todavía Pero había que sacar Había cable Electricidad en el suelo Entonces Que estaba subterráneo Había que ver Que es lo que ocurría ahí Y estaba en perfectas condiciones O sea Nosotros Y con nosotros Porque yo también participé Sacamos el árbol En 40 minutos Sacamos el 80% O el 60% Del árbol Lo sacamos Todas esas ramas Todas esas cosas Que podían hacer daño Lo sacamos Con los funcionarios municipales Que a esa hora Estaban todos disponibles A los 10 minutos Estaban todos trabajando Alcalde Bueno entonces Como resumen Se va a hacer un estudio De los árboles Más grandes Que están en el sector De la plaza Y si es necesario Sacar alguno Se va a sacar Así es Lamentablemente Pero la seguridad Siempre está por delante Imagínate Que esto hubiese caído Un niño Que era nuestra preocupación O a cualquier ser humano No sé Yo creo que es una tonelada Lo que cayó No son 10 kilos Así que la verdad Que podría haber sido fatal Alcalde Vamos Cambiamos un poquitito de tema En el sector Del Molle Ha existido Alguna dificultad Que cada día Está siendo más visitado El sector del Molle Pero esa Esa misma Mayor cantidad De visitantes Genera un problema En la calle Céntrica del Molle Que es donde se estacionan Principalmente los vehículos Que de las personas Que llegan Ahí se está Implementando Entiendo alcalde Buscando alguna vía Alternativa Alguna solución Porque en un caso De una emergencia La vía queda colapsada Este es un tema Largo y añoso Que lo hemos visto Con la Junta de Vecinos Y con los vecinos del Molle Y la verdad Es que nosotros Hemos propuesto alternativas Y estas propuestas Siempre han tenido Algún tipo de objeción Que son las propuestas Que existen No se puede inventar nuevas Pero al ver Que la verdad Es que no se decide Nosotros tomamos una medida Y que los vehículos De salida Salieran por Teniente Merino Y posteriormente Por el costado del río Y si es verdad Que el costado del río No es El más expedito No está pavimentado La verdad es que La alternativa La ofrecimos Entonces los vecinos del Molle Nos indicaron Que querían buscar Otra alternativa Y dijimos Que estamos absolutamente disponibles A la alternativa Que quieran Mientras sea viable Y mejor el tema Del tránsito Y se reunieron ya Una primera reunión Y no se colocaron De acuerdo nuevamente Y creo que en estos días Porque nadie se coloca De acuerdo Para que 20 autos Retrocedan Y pasen los otros 20 Que vienen del frente Entonces Ese tipo de situaciones Es la que ocurre Hoy día en el Molle Y como tú bien decía Una ambulancia Un carro bombero No va a llegar a tiempo Bajo estas condiciones Entonces Les pedimos a ellos Que efectivamente La solución tiene que ir Aquí lo que no puede seguir Que sigamos exactamente igual Pero aquí Alcalde Por lo que usted señala No se está imponiendo Una solución Se está entregando Algunas alternativas Y que sea la misma comunidad La que contribuya también A solucionar el problema Porque es un problema Que ellos tienen Pero también tienen Que contribuir a solucionarlo Inclusive Como experiencia turística Es fatal Porque lo pasaste bien Estuviste en alguna piscina Comiste rico Viste un lugar Un pueblo pintoresco Y vas saliendo Y estás media hora En dos cuadras La verdad que a nadie Le haya atractivo Ir a visitar un lugar De esas características Así que por todo lo mencionado Claramente Como decimos en el fútbol La pelota la tienen A los vecinos Y ellos tendrán que decidir Alcalde Bueno Se inició ya Y con un acto Simbólico En Vicuña Lo que es este proceso De abordar Lo que es el terremoto Se está construyendo No hablemos de reconstrucción Porque es la primera Media Agua de emergencia Así es Es de emergencia Es de emergencia todavía Todavía no avanzamos A la reconstrucción Que bueno Usted ahí Ha solicitado Que ojalá Se pueda entregar recursos A todas las viviendas Que están dañadas Que han sido catastradas Para poder hacerlo Pero ya es un avance Alcalde En términos de Ya empezar a construir La primera vivienda de emergencia Así es Partimos con Don Raúl En Dos Pinos Y la verdad que Estamos felices Porque si es verdad Y para que quede claro Porque cuando se entregan las cosas Las entrega el municipio Cuando no se entrega Las entrega el gobierno No es así No es así Lo que hace el municipio Es hacer las acciones necesarias Que estipula el gobierno Para que los vecinos Reciban al beneficio Si esa persona No se ha tenido la ficha Por ejemplo No se ha llegado al municipio Allá con la ficha No hay ayuda No hay ayuda Y nosotros hicimos Nuestro trabajo En tiempo récord Porque a diferencia Del transporte del 2015 Nos dieron dos meses Para hacer la ficha No es que estuviéramos parados Es que eran tantas Las casas a visitar Que los dos meses Fueron necesarios Y aquí nos dieron Hasta el día miércoles Y después hasta el día viernes O sea Menos de una semana Para poder hacer la ficha Y la verdad Que hicimos más de 200 fichas Y eso habla Del nivel de compromiso Del nivel de profesionalismo En nuestro equipo Me refiero a la elección De obras A CEPLAG Y al departamento social Que hicieron Todo lo humanamente Posible Hicieron doble turno Tracaron fin de semana El día domingo Después terremoto Estaban trabajando Bueno Resultados Se hicieron Todas las fichas En ese plazo determinado Después Seguimos haciendo la ficha Un poco para entregar Mayor tranquilidad A los vecinos Porque ya estaba cerrada La plataforma Y ya don Raúl Hoy día Tiene su casa de emergencia Y la vivienda de emergencia Y nos da Insisto Mucha felicidad Porque Es un resultado Del trabajo Que realizó el municipio Son seis En un principio Las que se ven Van a entregar Dentro de estos días Y entendemos Que son alrededor De nueve Las que estarían En la evaluación Para que se entregaran Esta vivienda de emergencia Pero esa evaluación La hace el Ministerio de la Vivienda No la hacemos nosotros Son ellos Los que deciden A quién se la entrega Nosotros lo que hacemos Es el instrumento De llenar la documentación Para que efectivamente Y llenarla bien Para que ellos tengan Alguna posibilidad Alcalde Los primeros días De esta semana Usted estuvo en la provincia De la provincia de Córdoba Diferentes comunas De la provincia de Córdoba Para ir avanzando En diferentes temas Primero con Villa María La alegría De que Participaron En un encuentro Importante Que ellos tienen Que es un festival Pero a su vez También Decirlo Nos tuvimos reunidos Con Iniciativas Sobre robótica Y sobre astronomía Sobre estos dos conceptos Evidentemente Sobre astronomía Nosotros tenemos mucho Que poderles brindar A ellos Pero sobre robótica Ellos también tienen Un buen trabajo Y lo están haciendo A su vez También un tema Que abordamos Fue con la universidad De Villa María En la cual Se establecieron Lazos profundos Para hacer un convenio Probablemente Ahora en marzo En el contexto De poder lograr Que Se puedan hacer maestrías Se puedan hacer posgrados En esa universidad Que es muy prestigiosa Para quienes les suene Villa María Un poblecito Desde 95 mil habitantes Es muy desarrollado Diríamos que Uno de los polos De desarrollo comercial Más importante Que tiene Córdoba Económicamente Ellos están muy fortalecidos Y posteriormente En Córdoba Logramos cosas Que Que no sé Si la gente Lo dimensionará Cristian La verdad Por ejemplo Ahora en marzo Quedamos de firmar Un convenio Con el municipio De Córdoba El municipio de Córdoba Tiene un millón Y medio de habitantes ¿Cuánto tiene La comuna más grande De Chile? Creo que el rato Un millón Monte Alto Maipú Por ahí debe andar Esta es más grande Es un 50% más grande Que la comuna más grande De Chile Y esa comuna De un millón y medio De habitantes La provincia Tiene tres millones y medio Ha tomado la dimensión De firmar un convenio De colaboración Con nosotros Por ejemplo Estamos trabajando Con el tema De paletas publicitarias De que ellos nos colocan Algunas paletas publicitarias De que tienen a su disposición En el centro de Córdoba Para que nosotros Propocionemos vicuña Y nosotros hacemos lo mismo Tenemos dos paletas De publicidad grandes acá Y vamos a hacer Algunas gestiones con Serena Para también colocar Unas paletas publicitarias De Córdoba Y invitar a Serena También a aprovechar Este beneficio ¿Por qué lo hacemos? Porque somos generosos Con la Serena También Pero porque creemos Que efectivamente Que el turista De Córdoba Ya tiene más en el inconsciente La Serena La playa La Serena Y es una alternativa Visitar los valles también Así es Hacemos la barra Y completo Y creo que ese tipo De acciones Claramente favorecen A las dos comunas Y favorecen El turismo en la nuestra Porque a lo mejor Solo por venir al valle No van a venir Pero por venir al valle Y al mar Claramente es más atractivo Para ello Acciones como esa Acciones como Que esto se está haciendo ya En el encuentro de la lengua Que también fue organizado Con el intendente De Villa María Nosotros tomamos La iniciativa Hace un año atrás De llevar a Gabriela Mistral A Argentina A Córdoba En lo particular Cada cuatro años Se realiza un encuentro Mundial Latinoamericano De la lengua Española Y este festival De la lengua Cada cuatro años Igual que los mundiales De fútbol Cuenta con la presencia Del Rey de España Y en este tipo De iniciativas Se discuten Diferentes temas De la lengua Pero en esta oportunidad Se ha querido Producto de una conversación Con el intendente De Villa María De llevar a Gabriela Mistral Y Gabriela Mistral Va a estar en Córdoba Durante diez días Hay siete actividades Dentro de estos diez días Que están vinculadas Con Gabriela Mistral Y van a hablar De dos expositores De Vicuña De Chile Van a estar en Córdoba Producto de la gestión Que nosotros hemos realizado Bueno Todo esto Creo que para nosotros Como municipio Tener a nuestra hija Insigne allá Es motivo de orgullo La RAE Va a entregar Una nueva edición De las obras De Gabriela Mistral Justamente en el encuentro Eso va a ser el día 23 Entonces Va a ser muy importante Para nuestro país Que se realice Este mundial en Córdoba Y que esté Gabriela Mistral presente Tenemos con el gobierno Con el secretario de gobierno Avanzamos en la línea De que los bomberos A los rescatistas Que tiene Córdoba Que son los mejores De Argentina Puedan ayudarnos Cuando tengamos emergencia Lo digo fundamentalmente Por lo que ocurrió En Riodavia Y nos colocamos De acuerdo De firmar un convenio Justamente en marzo Sobre este tema ¿De qué es lo que estoy hablando? De capacitación Pero estoy hablando Que nos puedan facilitar También sus aviones Para pagar incendios Ahora Él me colocaba Me decía Nosotros facilitamos los aviones Ustedes tendrían que colocar El combustible Y eso probablemente Es muchísimo dinero Pero si hay un incendio La ONEMI O el gobierno regional Tendrán que colocar los recursos Pero nosotros Hacemos lo más difícil Conseguir los aviones gratis Que se recuerde Chile Cuánto le costaron los aviones Arrendar aviones Ahora están con los Tankers en el sur También Que es muy 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 Costoso Claro Y nosotros estamos Consiguiendo los gratis Los aviones Estamos haciendo Lo que el gobierno De Chile no ha logrado Nosotros lo estamos Haciendo con Córdoba Entonces Ese convenio Y otros convenios La verdad Que nos tienen fascinados Yo te decía En algún minuto De que en estos días Vamos a colocar 3000 individuales Perdón 30.000 individuales Individuales Estos de papel Igual que un individual De la casa Pero de papel Que tiene publicidad Es que van los restaurantes Cuando uno va a un restaurante Siempre hay un individual Ahí de papel Exacto Ese individual de papel Hicimos un convenio Con la empresa gastronómica Y ese ya lo firmamos En el cual Efectivamente Ahora Para el mes de marzo Cuando esté Una gran cantidad De visitantes Producto de este encuentro De la lengua española Efectivamente En todos los restaurantes Asociados A la asociación De gastronómico Y de turismo De Córdoba Todos esos restaurantes Van a llevar Este individual Imagínate lo que significa A nosotros Y nosotros Le vamos a volver la mano Para el Eclipse Cuando esté el Eclipse Acá Le vamos a pedir A nuestros restaurantes Que efectivamente Coloquen los individuales Promocionando también La ciudad de Córdoba Alcalde Además En una de las reuniones Que también Porque hay temas concretos Que es esta firme convenio Pero también Quedan avanzadas conversaciones Por ejemplo Con la Bolsa de Comercio De Córdoba Donde también Ahí hay posibilidades De a lo mejor Meter un producto Estelar Noble Típico De la comuna de Vicuña También en la provincia De Córdoba Que usted bien lo dice Son 3 millones y medio De personas Imagínate Nosotros somos alrededor De esta región De alrededor de 800 millones 850 mil Por ahí Por ahí andamos Imagínate O sea nosotros somos La cuarta parte De lo que es la provincia De Córdoba En términos de población Poder llevar el pisco A Córdoba Sería notable Y es por eso Que nos hemos comunicado Primero con nuestros Asociados Que son la asociación De pisco chileno Si están interesados Le hemos planteado Que hemos avanzado Con los cordobeses En términos de que Se promueva el fernet En las distribuidoras De Chile Y se promueva el pisco En los distribuidores De Córdoba O sea nosotros Ganamos 4 a 1 La verdad En esta pasada Pero ellos entienden De que De que están de acuerdo De que este convenio Se realice Y ahora depende Solamente de la asociación Chilena del pisco Si que está de acuerdo Alcalde bueno Estamos en la hora Para variarnos Pillo el tiempo Y además Tanto pisco y fernet Me ando dando 6 días sábados A invitar a todos Entonces De que vengan hoy día Disfruten de lo que es Esta coronación Del carnaval el quino Es una competencia Si Pero una competencia sana Que se desarrolló Durante varias semanas Donde las candidatas Reinas Desplegaron lo mejor No está fácil Para el jurado Y que vengan Y disfruten además Con Luis Jara Así es A pasarlo bien A disfrutarlo A sentir que en esta comuna Ocurren cosas Que no ocurren En el resto del país El locutor Que es un consagrado Locutor regional Mauricio Obrado Lo decía Yo no conozco una comuna Que esté como 25 días Celebrando Son 40 Le decíamos después Cuando ya había bajado El escenario La verdad es que Dudamos que en Chile Haya otra comuna Donde se realicen Tantas actividades Donde sea tan extenso El carnaval el quino Y donde involucre A todas sus localidades Eso ha sido un mérito Ojalá que en día Lo disfruten Que lo pasen bien Que la barra Que gane La verdad Que disfruten Que las que pierdan Respeten a aquellos Que ganaron Porque creo que Como nunca La definición De nuestra reina Está súper difícil Y la verdad Porque todas las chicas Tienen mérito Recuerden que Un concepto es la belleza Pero no es el único Que se considera Y creo que eso Y creo que eso también Es importante Tomar en cuenta En el momento De la decisión Así que un abrazo Para todos Y un ratito más En la noche Nos vemos Con el tremendo Luis Jara Con ese golpe de suerte Con mañana Y con todos esos temas Maravillosos que tiene Alcalde Que estén muy bien Nosotros nos encontramos La próxima semana Alcalde Así es No me diga no 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 me digas no Ya nos vamos Como cantante Ahí nos van nosotros Que estén muy bien Nos encontramos La próxima semana Chao Chao Hemos llegado Al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar Con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias